ok amigos les dejo un nuevo video de como poner letras raras sin nadar estas cansado que la gente que este poniendo letras raras te guete también esté poniendo rubiño cosas así pues te traigo lo ideal y muy fácil para que pongas letras raras sin nadar este video es de un compañero que se llama jaime díaz yo estoy copiando en el video para hacer más publicidad así que esto se lo debo a él por favor no se olviden suscribirse denle like nick arriba y vamos allá ok estamos primero es entrar a google como casi siempre todas son cosas así en google y poner acá la página esta que se llama fancitext.blog.com puedes verlo ahí bueno solamente es entrar a esta página y te saldrá esto cuando ya te salga esto solamente le... le... aquí están un poco de letras esta esta el AR de rubiño ¿no? eh... aquí y están letras todas las que quieran y acá están los bímbolos aquí están todos aquí está el esqueletico acá está el... esto de peligro y muchas cosas también está esto de rubiño bueno eh... aquí puedes ver puedes ver que está eh... de clan que eres esta de rubiño, esta Ebro, esta Polo, esta AC, eh... esta Short, esta Tewete, están muchos todos los que quieras y solamente aquí es poner eh... lo... el nombre en este caso a ver yo... yo voy a poner... eh... Leo listo y luego que lo hagas lo copias copiar y entras a la página de agar y lo pegas y listo eso es todo eh... el video está sencillo es fácil y bueno compañeros recuerden darle like saludos a... also saludos a Jaime Día, Duan Miguel, Duan que es el compañero que me ha dicho todas las cosas que voy a hacer y también está... eh... Samuel, André y muchos más ¡Suscríbete al canal!